Hector Vinicio Muñoz Arias, ex basquetbolista dominicano, nació un 13 de noviembre en el barrio de mejoramiento social Bameso. Durante sus inicios deportivos practicó voleibol porque era la disciplina que se practicaba en su barrio. También llegó a practicar el fútbol y el deporte más popular y de mayor difusión en la nación, el béisbol. Vinicio disputó 26 ediciones del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, en las cuales terminó como el jugador con más partidos y torneos disputados, con 354 partidos y 26 torneos. Además de ser el líder de la liga de todos los tiempos en puntos y rebotes, Muñoz fue elegido jugador más valioso del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional en cuatro ocasiones con el club San Carlos, Arroyo Hondo y San Lázaro. Vinicio ayudó a la selección a ganar su primer centro basquet en el año 1977 en Panamá. Al año siguiente ganó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín. Ese mismo año Muñoz y la selección hicieron historia tras participar por primera vez en el mundial de baloncesto en Filipinas. Vinicio sumó una medalla más a sus logros después de conseguir la medalla de plata en centro basquet de 1995. Esta fue la última competición internacional disputada por él en la selección. Muñoz se retiró del baloncesto después del torneo del 2000, el cual disputó con el club Los Mina. En septiembre del 2006, Vinicio fue incluido en el pabellón de la fama del deporte dominicano. Actualmente preside la escuela de baloncesto Vinicio Muñoz y tiene un ministerio cristiano, un canasto para Cristo. Don Vinicio Muñoz. Don Fabio, que es lo que es mi hermano. Bueno. Dios te bendiga grandemente. Amén, amén. Gracias a Dios. Contento y sintiéndonos bien de que nos dé este apoyo en este espacio. Y yo feliz de poder estar contigo y además que las personas conozcan un poquito del Vinicio Muñoz que nos conoce. Así es. Esa gran figura para nosotros, pero también un ser humano tranquilo y poco conocido, sobre todo en esta generación. Vamos a hablar de esa historia. Sí, vamos a hablar. ¿Cómo inicia Vinicio Muñoz en el mundo del deporte? Bueno, Vinicio Muñoz inicia en el mundo del deporte, en mi barrio, el mejoramiento social. Ajá. Jugando, jugando voleibol. Ese fue mi segundo deporte porque ya uno jugaba béisbol, porque el dominicano jugaba béisbol. Entonces ahí comienzo con, a jugar voleibol, a jugar fútbol, a jugar béisbol. O sea, siempre involucrado en la actividad deportiva. Sí, a jugar pelota en la calle, a bañarme en los guasés. Esa parte de la historia que se ha perdido. Sí, se ha perdido totalmente. Y no es ni siquiera por un efecto de que uno avanzó a otro sentido de la vida, sino es que ya la gente no lo hace. O sea, los niños de ahora no hacen esas actividades que nosotros hacíamos tan frecuente y como... No, no están disfrutando realmente. Mira, pudimos venirnos por aquí, por aquí, para llegar más fácil a mi barrio deportivo Vía Consuelo. Sí, vamos a dar la vuelta. Que mira qué cosa más es buena, pero es mala también. Antes en la casa había una sola televisión, en la sala para todos. Todos vamos a ver televisión. Se veía un programa, compartíamos el programa. Ajá. Y después todo el mundo se va a su habitación. Ahora todo el mundo se va a su habitación. A ver televisión. Con su televisión, con su computadora, con su iPad, con su celular y una extensión del teléfono ahí mismo lo que puede, ¿no? Oye, el teléfono era adhámbrico también. Claro, y ahí se digrega la familia, entonces. Entonces el compartir ya no es chiste. En la mesa ya no hacemos chiste. Lo que es chateamos y comemos. Mata cosa, ¿eh? Sí, uno dice que su, que la infancia de uno fue muy bonita, fue la mejor. Los de ahora dicen, ah, que aburrido se vivía. Ustedes eran muy aburridos antes. Puede ser que ahora ya haya más posesiones económicas, más facilidades económicas para algunos, pero eran menos felices. Y de lo que la vida se trata, una parte de ella es que no es tanto lo material, sino es tanto lo espiritual, lo familiar, que a veces uno no tiene tiempo para compartir con su familia, aportar con los afanes de buscar para suplir y el tiempo de los hijos para cuando, los tiempos de los nietos para cuando, antes nuestra madre casi nunca trabajaba, siempre estaba ahí en la casa. Así es. Realmente, hoy se dice que la tecnología ha acercado a los que están lejos, pero ha alejado a los que están cerca. Porque entonces uno vive con el celular, conversando con personas distantes y con el que tiene al lado no conversa. Mi hijo Harold, mi primogénito, que ya tiene 40 años, vino a celebrar mi cumpleaños a mediados de este mes. Y me dice, en mi casa hay una sola televisión, está en el family room, una sola televisión, no tengo cable, tengo un aparato para ver películas y nada más. Eso hay que tener televisión en las habitaciones, ni nada de eso. Cuando vamos a la mesa, teléfono en las habitaciones. No, realmente yo creo que se ha perdido mucho con este desarrollo y obliga tantas veces entonces a buscar un método de acercamiento. Y por eso también tan compleja que se van viendo las cosas. La juventud hoy se burla de nosotros, los que ya tenemos cierta edad, con eso de cómo vivíamos, pero también en la era del conocimiento y del alcance con la tecnología, es paradójico que las expresiones son cada vez más cortas. O sea, hay menos profundidad en las conversaciones, en la escritura, en las canciones. O sea, realmente la comunicación solo está sirviendo para el alcance, pero no para cambiar y transformar realmente al individuo. Sí, eso es una pena en nuestra sociedad, en el mundo entero. También tenemos que ver nosotros mucho los padres dándole tecnología a los niños antes de tiempo. Entonces después estamos reclamando por qué, sin saber que nosotros somos los profesores de eso. nosotros somos los facilitadores para que ellos se alejen un poco. Sí, pero nuestro papel ahora es contribuir y ayudar a que... Sí, no podemos vivir quejándonos de lo que pasó. Hay que ocuparse un poquito de controlar y estar cerca de lo que tenemos. Así es. ¿A qué edad inicia Benicio Muñoz su paso ya al básquet? Bueno, al básquet como a los 14 años. Vamos a pasar más tarde, vamos a pasar por el poste de luz, donde yo jugué con un aro de... ¿De bicicleta o de goma? No, de motocicleta clavada con clavos y ahí nosotros jugábamos con una pelota cualquiera. La pelota que se la llevaba el aire, pelota de trapo, cualquier tipo de pelota. Sí, porque realmente ahora es la facilidad de los útiles deportivos. Sí. Todo el que se desarrollaba, se desarrollaba, era malo pelar. Claro. Totalmente, malo pelar. O sea, no teníamos recursos. Como mi padre compraba una... de que unos tenis converse que costaban 10 dólares. Eso era prácticamente 15 días de comida. Es así. En aquel tiempo, pero los muchachos de ahora no saben que... que tú no haces... Tú no eres bueno por la utilería deportiva costosa que tú tengas, sino por el talento y la disciplina. Sobre todo eso, la disciplina. Yo creo que es la herramienta principal. Porque el talento... Todos tenemos talento en algo. Claro, sí. Ahora, el desarrollarlo... Sí, porque es que disciplina mata talento. Sí. Tú puedes tener un 25% de talento y si tú le pones un 75% de disciplina, tú puedes alcanzar mucho que con el 75% de talento y 25% de disciplina. Bueno, por ejemplo, ¿quién me iba a decir a mí que yo... naciendo en un barrio pobre de la parte alta, casa de madera, con baño para tres familias en el patio, jugando con... jugando con mis primeros tenis, que son esas chacoletas samurai, que también eran mi cubo porque me daban muchas pelas con ellas. Entonces, como yo no puedo... No eran estas mismas porque tuve que comprarlas, porque no sabía que yo iba a alcanzar los logros deportivos que yo alcancé, pero también recibía muchas pelas con ellas. Ahora de que a los niños se les habla, que los psicólogos, que los frutas, que los frutas, que los frutas... Y a mí... Bueno, ahora se habla del maltrato. Sí. Del maltrato al menor. Se habla del maltrato... Pero también se habla de la indisciplina del adulto. Claro. Producto de ese poco maltrato. Claro. Y es de lo que ellos ven. Así es. ¿Hacia dónde específicamente vamos? ¿Qué calle? Bueno, vamos a... Cerca del mercado de Vía Consuelo. Entonces, ¿podriste...? Sí, nos vamos por aquí por dentro y... Allá tomamos... Un atajito... Los inicios de... De los deportistas dominicanos principalmente, porque vamos a hablar de los dominicanos. Que venimos de los tratos sociales más bajos. Dando la esperanza de uno poder llegar a algo mucho... Eh... Muchos padres quieren que... Que ellos sean peloteros. Entonces van como le interesa al dinero. Entonces, cuando nos vamos por esa parte como le interesa al dinero... Te aseguro que el muchacho no va... A llegar. Porque su corazón... Y su mente está puesta en que yo voy a ganar dinero. Sí, la fijación es en lo económico. No al desarrollo de lo que... Entonces, usted debe de ir enfocado a lo que usted ama, a lo que usted quiere. Jugarlo con amor. Como dice la palabra, los demás llegan por añadiduras. Sí. Esas son las añadiduras que te van a dar... El amor que tú has depositado... Eh... En esa... En ese deporte que tú quieres. Que tú tanto anhelas, que tú adoras, que tú amas. Mira... Como hay un... Un poquito de derecho para... Para irnos por la Duarte. Para pasar... Y ahí seguimos la misma ruta. Para pasar por... Por un lugar... Donde yo también me desarrollé... Como atleta. Que... Como baloncevita. En mis inicios. En 14 años. Colegio San Andrés. Aquí... Aquí está. En este colegio de ahí. Colegio San Andrés. Ahí veníamos toda la tarde. Mira... Las canchas están en la misma posición de siempre. En la misma posición de antes. Están ahí en el patio. Este era... El Sánchez Luperón. O sea... Aquí tenía yo que venir con mis hermanos. Obligatoriamente. Estando ellos pequeños... Ellos jugaban baloncesto. Muy malo por cierto. Pero aquí... Que estamos de este lado de... De... De la idea normal. Si nos vamos allá... Al Liceo Juan Pablo Duarte. Sí. En esa cancha que todavía se ven ahí. Eh... Detrás de las verjas. Esas que... Ahí están. Eh... Ahí hay canchas de baloncesto. Y ahí también nosotros descalzos. Nos dábamos... Muchísimas piñas. Y nos matábamos ahí. Nos dábamos también. Eh... Hacíamos nuestro... Eh... Nuestro liito con la policía. Cuando las cosas se caldeaban. Yo no en este liceo. Porque aquí... Eran mis hermanos. Lo mío era en el liceo argentino. En el liceo paraguay. Que en esos tiempos también era caliente. Y yo tiré muchísimas piedras. Hubo una época que los liceos... Ya era muy diferente. Todo esto estaba... Eh... Con verjas. Eh... Eh... Con mallas ciclónicas. Y uno... Entraba. Lo dejaban entrar. Ya no hay tanta seguridad. Y la seguridad es por la delincuencia. Antes había mucha sanidad. Entonces... Increíble que esta escuela tenga más de cincuenta y pico de años. Y esté todavía con la misma... Estructura. Con la misma capacidad. Ay... Entonces... Eh... Es bastante penoso. Le cambió los revolucionarios de la juventud. Sí. Cambió los revolucionarios por el dinero. Sí. Oye... Los grandes comunistas de ayer son los... Los principales capitalistas de hoy. ¡Ay! Pero es así. Bueno, dicen que... No hay nada como un comunismo. Sí. Cuando consume. Sí, cuando consume. Claro. Mira, mi mamá... Recuerdo yo que me mandaba caminando. Hasta aquí. Lo que pasa es que no recuerdo ahora. Esa la... Osvaldo Basil. Que era la once. Allá había una señora que a mi mamá le... Jugaba a unos sanes. Pa' mamá buscársela. Pa' pariar. Sí. Esa era la economía de la época. Era la economía. Y yo siempre vine donde esa señora. Toda la semana. Para yo buscar unos dineritos. Pero ella ya murió. Porque en ese tiempo ella estaba un... Estaba un... 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 Un poco mayor. Y esas eran de las diligencias que yo hacía para... Para cooperar. Por lo menos de una u otra manera con... Con... No... Con el... 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 No vamos a ir mejor donde yo... Donde yo nací. Ya no está la casa. Pero vamos a ir al barrio. Para el puerto más la ruta que yo tomaba. Para ir hacia... Vía Consuelo. Entonces... Eh... Recuerdo que esta... Calle era una calle... Era de dos días antes. Sí. La avenida Duarte era una calle de dos días. La avenida... Con... Los carros autis. Con la capota roja y azul. De azul. Pero nosotros palomeábamos mucho por aquí. Y... Daba muchas vueltas. En mucha sanidad. Y en muchas cosas. Y vamos a jugar... Barrio con barrio. Desafío. Con pelotas de la pared. Y... Y... Bañábamos los aguaceros. Y corríamos por los lugares. Y... Pero... Las cosas... Han ido cambiando. Y esto está muy comercial. Aunque esta... Ha sido una arteria... Eh... Comercial siempre. Pero como han avanzado tanto las cosas. La tecnología y demás. Pues ahora hay más tiendas. Hay más cosas para... Hay... ¿Qué ha pasado con los clubes? Mira... Los clubes han caído en un letargo... Muy grave. Y es el de no trabajar. Solamente se están preocupando... Por el... Torneo superior. Que es el que genera más dinero. Pero las categorías... Pequeñas... La hemos descuidado bastante. Entonces... Y el desarrollo de nuevo... Sí... Por eso es que los clubes se quedan sin... Sin... Sin sustitutos. Porque no se crean los sustitutos. No puede ser que en un verano... La Asociación del Baloncesto del Instituto Nacional... La Badina... Hagan un torneo de un... De un fin de semana... Pudiendo hacer un torneo de... De 45 días. De 45 días. Que juegan ahí... El Centro Olímpico está ahí... Pueden jugar mañana... Es tarde... Y aunque no se juegan todos los días... Pero se pueden jugar... Todos los fines de semana... El día completo... Porque... Y qué niño no puede jugar... Qué joven no puede jugar... Tres juegos... En un día... Cuando uno se metía ahí... Un sábado por la mañana... En el club de... 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 Rafael Varias... A uno... Realmente... Quedarse ahí hasta la una... Comer y regresar otra vez... Y llegar a su casa... A las 6 de la tarde... Porque el tiempo es el mismo... Sí... El tiempo ha sido el mismo siempre... El día ha sido de 24 horas siempre... Siempre... Sin embargo... Uno siente que... En nuestra infancia... Sí... Como que rendíamos más... Pero mira... Había tiempo de ir a la escuela... De hacer las tareas... De jugar... De compartir... De ver los muñequitos... Mira... Porque... De una navidad... Para otra... Era mucho tiempo... Toda esta... Avenida Duarte... Estaba llena de... De... De mata de caoba... De los dos lados... Sí... Se fue a la vegetación de la Duarte... Se fue... Pero permanece el desorden... Permanece... Sí... Permanece la... Lamentablemente... Y la sucieza... La sucieza... Increíble... Cómo tú te puedes parquear... No hay manera de parquear... Una calle ocupada... Por completo... La sacera también... Pero hace... Falta de... Falta de que... De autoridad del ayuntamiento... De autoridad del ayuntamiento... Que se metan en esto... Una zona totalmente arrabalizada... Sí... Totalmente... Y muy peligrosa... Altamente peligrosa... Sí... Entonces... Mira... Es que... Vas a perder la vida... Pero puedes perder la cartera... Como poca cosa... Sí... Como poca cosa... Lo mínimo... Aquí... Eh... Ya estamos... A una cuadra... Vamos a doblar... A la mano izquierda... Que es la calle de... Donde yo nací... Ya casi no hay nadie... No hay nadie... Porque todo es comercial... Ya todo se ha convertido... En comercial totalmente... Ya por allá... No hay personas... Que uno conozca... A lo mejor... Hay alguien... Pero... Ya es muy difícil... Porque las personas adultas... Que vivían por ahí... Ya... En este tiempo ya... Fueron emigrando... Fueron... Fueron saliendo... Y han muerto también... Sí... Pero en cuanto a la... Los barrios... Se han ido descomponiendo... En el sentido... Se han ido transformando... Sí... La juventud... Que pudo irse fuera del país... Así fue que logró desarrollarse... Sí... En su mayoría... Sí... Y otros... Pues lo que... Los menores... Lo que hicieron fue que... También pudieron ir avanzando socialmente... Se fueron trasladando... Y hoy ha sido todo una movilidad... Porque uno... Cuando los penetra y conversa... Y empieza a investigar... Se da cuenta... Que esa movilidad social... Ha sido permanente... Sí... Sí... E inclusive... Aquellos que se han ido fuera... Son los que le han comprado la casita... Ya en otro lugar... A los padres... Sí... Y los mudan... Sí... Los mudan... Al regreso... Bajo un aguacero... Regresando para la casa... Me he encontrado un centavo... Vamos... 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 Acompáñanos... Donde quiera que estés... Vamos... Queremos ser parte de ti... Contacto... En esta iglesia... La iglesia... Asamblea de Dios... Yo siempre venía... Acá... Porque me quedaba... Muy cerca... Recuerdo como ahora... Que yo confesé a Cristo... Cuando yo tenía 13 años... Aquí en esta iglesia... Con el Padre Jacinto... Con el... Perdón... Con el Pastor Jacinto Pérez... Si aquí a la izquierda... No dejan pasar... Porque veo que la cosa está... Como un poco difícil... Pero puede pasar... Si... Si... Pero una calle de una vía... Si... Si... A lo mejor de una vía... Y pasar aquí... Que daba la librería... De... Don Kiko... En esta esquina... Que uno aquí venía... Eh... A uno realmente... Toda... Toda... Todo mi sector... Todo mi sector... Está... Tiendas... Tiendas... Y más tiendas... Importadora... Espléndida... Ahí era... Ahí era que quedaba... No... Aquí... Aquí... Aquí era que quedaba mi casa... Era el océano Manzueta... Número 68... Aquí era que yo vivía... Aquí nació Vinicius Muñoz... Pero ahora ya es un almacén... Compraron... Es... Es una tienda... Ahora compraron... La casa... En esa casa... De al lado... Que era la... 66... Ahí era que había la única televisión... En blanco y negro... Doña Monia... Que nos guardaba... Aquí... En ese patio de aquí... Una mata de limoncillo... Grandísima... Eh... Bueno... Esto me llena de nostalgia... Mucha nostalgia... Me hubiera dado... Mucha más nostalgia... Si las casas... Hubieran permanecido... Pero... Ya todo se ha ido... Ya todo... Mis amigos... Que nos vamos aquí... Mira... En este poste de luz... Que está aquí... No... No creo... No es... Es este... No tengo la menor duda... Que es el pequeño... Este que está aquí... Ahí... Con un aro aquí... Nosotros aprendimos... A jugar baloncesto... Ya este no... Porque este ya es nuevo... Ya este ya... Lo tienen ahí... Por... Porque tiene otra estructura... Y ese está... Muy viejo... Recuerdo yo... Que tenían una... Una campana... Con un bombillo... Y ese bombillo de noche... Eso era... Aquí mismo... En ese poste de luz... Bombillo grande... Aprendí yo... A jugar baloncesto... De luz amarilla... Si... Quien sabe... Uno de esos sueños... Que yo estoy viendo ahora... Si... Ahí nos sentábamos... En... En... En la croneta... Todos... En el piso... Ahí... A uno... Hacer cuentos... Y cosas... El colmado fe... Y esperanza... De Don Pipe... Aquí... Ahí era que comprábamos... Todas las cosas... Siempre... Y... La casa de los Namañis... Y su gente de los Popón... Y sus cosas... Aquí había... Una compraventa bastante grande... Aquí... En esta esquina... Pero ya todo fue... Todo... Todo fue ya... Complicándose... Aquí en esta esquinita... Aquí... Había un ventorrillo... Y te voy a hacer una anécdota... De ese ventorrillo... Aquí yo fui de una vez... A comprar... Aquí en esta esquina... En esta tienda... Era un ventorrillo pequeño... Y yo... Bajo un aguacero... Regresando para la casa... Me he encontrado... Un centavo... Cinco centavos... Perdón... Eran cinco centavos... Y... Yo muy... Muy alegre... Donde mi madre... Para yo... Decirle que me encontré... Y mi mamá... Me agarró por esa mano... Así que mi mamá... Me di a cinco diez... Una mano grandísima... Y me agarró fuerte... Donde usted encontró... Ese dinero... Camine... Y me salvé... Porque el indio... Enriquillo... Estaba plasmado ahí... Todavía... Pero esos cinco centavos... Me lo dieron... Yo no sé cuántos meses antes... Aquí había una mata... Frondosa... Que... Abarcaba toda la calle... Cruzaba la calle... Aquí... Aquí había un gran colmado... También... La famosa... Apoyera... Aquí... Aquí... Tenía ahí una de mis primeras... Novia... Arelis... Aquí en esta casa... Aquí todo esto estaba... Aquí estaba... El salón de una señora... Que no... Tanto tiempo... Recuerdo que eran unas cuantas casitas... Unas cuantas cosas... Pero donde tú ves... No hay ninguna estructura vieja... No hay casa vieja... Mira... Ahí hay una casa... Ahí... Esa es una... Esa es una de las casas tradicionales... Ahí... Sí... Ahí vivía... Unos jóvenes... O sea... Dice... Yo amo mi barrio... Sí... Tienes un letrero ahí todo... Por ese callejón... Yo era terrible... Por ahí... No me llevan por ese callejón... Ahí... Las andanzas... Sí... Las andanzas... De los callejones... De las matas... Mira... Todavía está... El colmado de mango... Ay Dios mío... Cuántos años... Ay Dios mío... La... 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 La cuartería... Como decíamos antes... O la parte... Atrás... Está igualita... Está intacta... El colmado está intacto... La farmacia... Que no se llamaba... Bueno... Ahí ha existido farmacia... De que yo tengo uso... De razón... Aquí... Y aquí... El colmado... Podemos doblar aquí... La mano derecha... La buena sarda y topa... Aquí... Todas estas calles... Eso eran... Una cosa del otro mundo... Aquí... Yo venía a una... A unas clases... Donde está... Precisamente donde está ese... Ese sin ahí... Que se ve ahí... Ahí había... Es un taller ya... Sí... Es un taller ahí... Pero ahí antes se daban... Había un... Era un taller que se llevó la acera... Un sacerdote... No tiene acera y la utiliza como... Un... Un sacerdote... Jesús... Se llamaba... Que nos daba clases... Todas las noches... Todas las noches... Todas las noches... Que tuvo una frustración... Grandísima... Jesús... Y está vivo todavía... Porque él no fue hijo declarado... Entonces... Si no... Si tú no eres un hijo de... De... Matrimonio... Tú no podías... Entonces ser... Ejercer el sacerdocio... Sacerdocio... Exacto... Ay... Aquí había un taller... Grandísimo... Todavía de una parte de él... Parece... Aquí estaban los piñas... Aquí en esta esquina... Aquí había unos chinos... Eh... Muy famosos... Mira... Había hasta el taller... Aquí no... No... Ya no existe taller... Aquí... El colmado... Que siempre... Ha estado aquí... Y todo otro lugar... Ahí habían unos chinos... Parece que están... Porque tienen la misma estructura... De antes... Lo mismo... Fue ese derecho... No te preocupes... Que de derecho... Allí vamos a... Todas estas calles... Eran... Mi diversión... Mi entretenimiento... Mi barrio... Sigue siendo mi barrio... Mi barrio... Sigue siendo mi barrio... Igualita... Que aquí ya comienza... Ya el corazón... De lo que la cercanía... De el club... Eh... Mameso... Con mi primer entrenador... Eh... Miguel Gómez... No... Miguel Gómez no... Miguel... Beato Cruz... Que murió... Y este es el barrio... Que se mantiene... Un poquito mejor... Que todavía mantiene... Algunas casas... Eh... Viejas... El taller de químico... Aquí... Todas estas cosas... Aquí... Que yo... Realmente... Que fue parte de mi... Ese colmado... Aquí... No me recuerdo... Ese es el colmado... Que ya no es colmado... Era el más popular... Ahí... Se vendían cervezas... Que eso no tiene madre... Aquí... Lo que hoy es... Sí... Una... Decoraciones... Venden maniquí... Jejeje... Venden maniquí... Venden maniquí... Aquí... No sé si... Si se podrá entrar... Si es una vía o no... Para ir al... Al Bameso... Al... Donde queda el club... Del barrio de mejoramiento social... Que muchos se perdió... Por ese club... Hasta que un... Grupo de valientes... Pues... Los... Tomaron el club... Y... Y... Con tanta protesta... Ah... Ese era mi club... Bameso... Aquí... Aquí quedaba... Un dispensario médico... Eso yo le iba a decir... Eso era una clínica... Y estará abierto... El Bameso... No... Me parece raro... Ese es un club... Que a esta hora... Debería estar abierto... Debería de estar abierto... Pero mira... Está la puerta cerrada... Y son que... Las 3 y 15 de la tarde... Sí... O sea... Dónde está la juventud... Qué hace la juventud... Qué... Qué hacen los directivos... Del... Del club... Bueno... Ellos sabrán... Por qué está cerrada... Y por qué... Mi escuela Perú... Que ahí yo hice hasta el sexto grado... Esta es la calle... Doctor Vestance... Sí... Esta es la doctor Vestance... Cuanta... Cuanta nostalgia... Me da a mí... Realmente... Mi escuela Perú... Con sus... Pero ya... Todo está sucio... Asqueroso... Arrabrizado... La estructura... De la... De la... Clínica... Está ahí... Pero... Ya eso... Ya la clínica no está... Ya la clínica no está... Ya la clínica no existe... La avenida segunda... Esa es la calle de los... Home... De la... De la... De los muchachos que... Son fundadores del club... Eh... Mamesos... Mamesos... Sí... Aquí estaba la clínica... Por aquí estaba... La entrada... Por eso... Ya lo han... Lo han dividido... Le anexaron... Un edificio al lado... Y eso no parece... Eh... Nada... Aquí está... La casa de mi... De mi... De mi profesora... De matemáticas... Cecilia... La han transformado... Aquí la azul... Como con... Eh... Profesora fuerte... Que tiene la verja... Sí... La que tiene la verja... Aquí le han hecho algún arreglito... Pero no ha... La esencia todavía está ahí... No se ha transformado tanto... Sí... No se ha transformado realmente... Por ahí vivía ahí... Ella estaba un poquito viejita... Ya en ese tiempo... Y... Este es mi barrio... El mejoramiento social... Lo que queda de mi barrio... Lo que queda de aquel... Lugar que me vio... Dar los inicios... Que me vio crecer... Dar los inicios... Sí... Juntos a estas calles... Que soy igual... Puedes seguir la otra... Puedes seguir la otra... Puedes seguir más suelta... Otra vez para arriba... Todavía por aquí se mantienen... Unas cuantas calles... Eh... La estructura... Todo... No ha cambiado tanto... Que... Yo casi no paso por aquí... Y me da tanta nostalgia... De... De mi barrio... Donde yo venía... Yo... Pasaba de aquí... Para... 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 Para yo jugar fútbol... A jugar fútbol... En el oratorio... En el oratorio... En el oratorio... Ahí todos los sábados jugábamos... Sí... Tengo todavía mi... 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 Mi marca... Nunca más jugué... Nunca más jugué... Después de ese evento... Yo... Fui... Veibolista... Muy mal... Yo la paraba toda... Pero no le daba... Ni con un poco... El batear era muy difícil... Si... El batear... Para mí era muy difícil... Mira la... Esa farmacia... Tiene 500 años... Ahí... 500 años... Tiene esa farmacia... Ahí... Igualita... Mira... Lo mismo tramo... Lo mismo... El mismo señor... Mira eso... Oh... Mi Dios... Yo tenía mucho que no pasaba por aquí... Mucho tiempo de mi vida... Ese era un colmado... No recuerdo cómo se llamaba ese colmado... Tenía un equipo de béisbol... Muy bueno... A nivel juvenil... Y a nivel de... Que eran siempre los... Los campeones... En el momento aquí está lleno de haitianos... Por todas partes... Bueno... Muy difícil la migración... Ajá... Ajá... Persona totalmente invadida... Es invadida... Porque por aquí... Hay comercio... Donde hay comercio... Pues... Hay comercio... En el gobierno del campo... El paquete... Todo eso... Ahora... Todos esos lugares... Son ocupados por ellos... Y los... Más baratas... Haciendo las cosas... Pero la verdad... Que es una zona que... Uno se sorprende... Sí... Cuando la... La ve de la manera que... Que... Está congestionada... Sí... Las aceras totalmente ocupadas... Sí... O sea... Y que fue... La alcaldía se olvidó... De que esta zona también existe... No... Pase a las ocho de la noche... O las nueve... Para que usted vea... Qué asquerosidad... Cuánta basura... Cuánto plástico en la calle... Yo no sé... Yo no sé... Realmente... Yo no sé... Como realmente... La gente se puede comer... Esas cosas que... Venden así... Pasándole por ahí... El tema cultural... Pues sí... Aquí me iba yo... Subiendo... Picando con la mano izquierda... Porque yo tenía que fortalecer... Mi... Mi... Mi debilidad... Que era la mano izquierda... Porque yo soy derecho... Entonces iba por todos los lugares... Por todas esas calles... Picando solamente con la mano izquierda... Y desechando... Dando cambio de dirección... Con la mano izquierda... Y con mi galón de agua de azúcar... Por la mañana... Aquí en Tequina de la Duarte... Está... Farmacia... No me recuerdo... Farmacia Rondón... No me recuerdo... Vino ya de esa farmacia... Pero ya ahora... Convertido en algo productivo... Yo no sé... Como no había hecho una oferta... Por la iglesia también... Que... Que ocupa casi... Todas las cuadras... Como no se han llevado... La iglesia también... Aquí había una... Farmacia... Bastante grande... Y... Yo venía subiendo... Todo esto aquí... Toda esta calle... Arriba... 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 Ah... Ahí no me recuerdo... ¿Cómo se llama? Ella vivía... De tablas... Vivía... Vivía la muchacha... Más bella... Una blanca... Del barrio... Una muchachita... Jovencita... Pero todo el mundo la miraba... Aquí estaba una barra... Muy famosa... Se llamaba... La barra Gardel... Aquí... Desde ese... Esa columna ahí... Esa columna azul... Hasta doblaba... Hasta allá... El hombre se... Se suicidó... Por problemas pasionales... El señor Gardel... Y... Yo me recuerdo... Yo... Yo caminaba... Yo venía subiendo... Todo eso... El Hotel El Sol... Que ahora... Se ha convertido en tienda... Y cosas... Yo venía parando... Se ha transformado... Por completo... La zona... Totalmente... Aquí... Era una escalera... Y recibíamos clases... Aquí... Y aquí... Y aquí... Había una señora... La mamá de ese... De... De... El Vicanita... Que vendía unos helados... En pote... Lo más rico... Y aquí... Estaba feo... Que vendía los... Frío frío... De coco... Más bueno... De la abuelita del mundo... Y yo venía... A todos esos lugares... Y aquí... Había una casa... Por aquí... De tabla... Y un día... Yo... Y como yo era muy alto... Me... Me... Pasé... Por una ventana... Y vi una señora... En Brasil... Y esa señora... Salió con un palo de cova... A darme una carrera... Pero cuando me vi el tamaño... Me vi el tamaño... Como que... Racio... Si no... Y dijo... Ay no... Es que... Este muchacho... Demasiado largo... Y yo venía... Todos esos postres de luz... Son viejos... La gran mayoría... Viejos... Viejos... Y veníamos por aquí... Hablando... Recuerdo que... Desde allá... Yo venía... Todos los sábados... Al mercado... De Vía Consuelo... En la otra calle... Que era Manuela 10... Había un señor... Que se llamaba... Daniel... Que tenía... Un... Almacén... Y Daniel... Daniel... Venía... Y... Me guardaba... Dos macutos llenos... Y me decía... Vete donde es Daniel... Y yo venía... A buscar... De donde es Daniel... La... La... Dos cajas... De aren... Aquí estaba... La panadería Nota... Ah... Panadería muy famosa... Si... El pan... El pan Nota... Con una mucha... No con un machete... No con una mucha... Yo entonces cortaba... En pedazos... Y mamá tenía una raya puesta... Así... Para que... Hasta ahí tenía que llegar... No me robe una... Y esa... En una semana o dos... Mamá me... Me la rompía... Encima... Durante la semana... Porque yo era bastante difícil... Yo no era muy... Muy fácil... Yo me portaba muy mal... Pero... Travesura del muchacho... Si... Inquieto... Inquieto... Porque uno no hacía maldad... Ni nada... Yo simplemente que salía... Se iba a jugar... Pero en el básquet... En los equipos... No eras... Eh... Una persona... No... Porque... De armar... No... Lo que pasa es que... Cuando... Comienzo ya... A... Feli Aguasanta... Descubrir... Potenciar en mí... Ya la disciplina... Que él me estaba dando... Ya entonces... Eh... Me fueron... Me fueron arreglando mi conducta... Fueron arreglando mi forma de... De yo... Actuar... De yo pensar... Porque ya yo... Estaba proyectado como una promesa... Entonces tenía que dejar algunas cosas... Eh... Menos a la mujer... A mi enamorado... Yo... Me he casado cuatro veces... Tengo tres hijos con tres mujeres diferentes... Tengo cuatro nietos... O sea... Yo no era muy agradable... En este sentido... Yo... Yo... Brincaba bastante... Pero también una etapa... De esa fama... Es que lo que pasa es que tú... Tú... Sales de... De una casa de tabla y de zinc... De tres piezas así corrida... Con el baño en el patio... A tú verte en las primeras páginas de los periódicos... Oye... Era una cosa muy grande... Era un choque emocional... Mi... Mi primer salario... Fueron de ciento setenta y cinco pesos... Mi papá ganaba ciento veinticinco... Cuando yo voy a donde mamá con ese dinero... Y me dice... Mamá... Y por eso pagan... Claro que por eso pagan... Recuerdo que mamá me quitó esos ciento setenta y cinco pesos... Y a los dos días... Me dio veinticinco pesos... Y me dijo... Este dinero... Es para el mes completo... O sea... Si te acabaron... Un problema tuyo... Administró el dinero ella... Y yo... Mira... Callado... Respetando... 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 Porque es una realidad... Si... O sea... Y ella sabe lo que estaba tratando de... De cuidar... De protegerse... Si... De protegerse... Esa juventud... No... Con ese exceso en los bolsillos... Y que contribuyera con los datos... Que te contribuyera en la casa... De hogar... Y ayudara al hogar... Mis dos hermanos... Estudiando en la universidad... Y... Y... Cosas que comprar... Cosas que hacer... Yo recuerdo que... Eh... En el 1976... 77... Ya yo ya había ganado... Una medalla de oro... Y yo... En ese año... Cuando los juegos... Centroamericanos... Centroamericanos... En... En Panamá... En Panamá... Con eso le compré yo... Una casita... A la vieja... Y allá yo tenía... Un Mazda 323... Separado allá en la Atlántica... Quedaban en la... Máximo Gómez... Y tuve que ir al otro día... Para decirle al tipo que... Mira... El negocio no va... Aguanta el negocio... Porque... Porque la vieja necesita una casa... Y hay que darle... A la vieja... Pero que el próximo año... Me cumplió un carro... A Pepe Rosón... Un traspaso... Pagaba 125... 137 pesos... En Bonanza Dominicana... Y... Esa misma Navidad... Yo estaba muy bien cambiado... Con mi pantalón de campana... De poliéster... Que se usaban... Y... Con mi pantalón de poliéster... Que se usaba... Y a las 12 y media de la noche... Me dice... ¿Para dónde va mamá? Yo iba a Paraguarlo... Con mi novia... Habían dos carros... El de... No sé lo que se llama... El de señor... Ahora mismo... El de Don Juanito... Y el mío... Encerado... Con ecualizador... Y de todo... Y me dice... Mi mamá... Usted se va a acostar... Y yo tuve que llamar a mi novia... Para decirle que... Que mi hermano se vea emborrachado... Y que yo no me podía ir... Porque yo era el que lo controlaba... Mira aquí... Aquí es el Club Torre Palvare... Toda esa Mata de Pino... No... Son pocas... Para las que hay... Realmente... En mi tiempo... Aquí fue que yo una vez... Queriendo ser Yoki... Allá adelante... Me metí yo... Para descansar... Porque... Este es la... Eusebio Manzueta... Que se convierte... En la Peña Valle... Y muere en la... En la Ortega... Exacto... Desde ahí yo venía... Conoce todo... Todo... Todo Villajuana... Sí... Y el Sánchez Lafe... Y... 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 Este es el club aquí... Que... 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 Este es el club... Y me metí y ahí se prendió el bombillito del amor por el baloncesto, es el club Dr. Rafael Varias, ahora es un club techado, es un club que tiene otras condiciones, es el club de mis amores, el club que yo amo, que yo debo muchas cosas para ese club. Pero realmente el club no da la importancia. Ese sí parece que está abierto. Sí. ¿Es el banco? No, ese está rentado según me dijeron. Sí, para el banco, el parqueo. Ah, ok. El parqueo se ha quedado todo el negocio, antes nunca pasaba todo eso. Y aquí entré a jugar por accidente y aquí yo me quedé. Me quedé hasta, jugué pocos años, jugué dos años solamente, porque mi ascensión a las categorías superiores fue muy meteórico. Al ser muy meteórico, entonces, quien jugaba por ejemplo categoría B, que era pre superior, si tú metías en el superior más de ocho puntos, tú no podías bajar. Ya, vamos a bajar a ver. Al regreso. El próximo año yo vengo como siendo líder en puntos y en más valioso. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. La cancha era horizontal y estaba rodeada de pino y el sol no entraba para nada, el sol no entraba para nada y nosotros nos divertíamos, jugábamos con pelotas malas, con pelotas pinchadas, de cualquier manera nosotros entrábamos y nada y nos divertíamos mucho, nos divertíamos bastante, no sé, parece que la cancha está cerrada, parece que de aquel lado, o puede ser que sea de aquel lado, este tipo de cancha, pero esta cancha debe estar abierta por aquí, pero bueno. ¿Este tipo de cancha, Vinicio? Sí, pero esta es la cancha minibarque. ¿La minibarque? Sí, eso casi no se usa. Ya no. Pues sí, esta cancha era, aquí había una escuela, funcionaba una escuela, aquí había una estructura bastante grande que llegaba hasta por allá atrás, que era una escuela, funcionaba una escuela primaria aquí, y la escuela cuba, que era la que originalmente estaba aquí, se trasladó a unos edificios que habían aquí, ahí atrás, pero todos estos pinos, todos estos pinos son amigos míos toditos, yo lo quiero mucho, porque tanto tiempo que no, que no lo veía, compañero mío, muchos trayones que me di yo aquí, y... ¿Ayudaron a la altura? Sí, ayudaron bastante. Sí, ayudaron a la instalación del club, ahí fue, que retiraron los números de Tepotapia y el mío ahí, me hicieron un reconocimiento. Don Héctor Vinicio Muñoz Arias. El abuelito. El abuelito. Y nada, entonces... ¿Tuviste la oportunidad de que en algún momento algún equipo del extranjero se interesara? Sí, yo a nivel universitario y a nivel ya como profesional, sí, por ejemplo, el error más grande que yo cometí en mi juventud, fue no irme a la Universidad de Forthans en Nueva York, que vino aquí en el 75, yo en ese tiempo lo que tenía eran 18 años, lo que pasa que yo decía, si yo quiero estudiar, me quedo aquí, no tengo que aguantar frío ni nada, pero no sabía lo que había detrás de la universidad, si hubiera sabido que la NBA estaba ahí, pues yo me voy. Sí, toda esa oportunidad. Sí, toda esa oportunidad, pero tuve la oportunidad de jugar en el Brasil por seis años, fui campeón tres veces por allá, y jugué por Colombia. Te tocó la mejor etapa del básquetbol. Sí, pero... Por lo menos local. Local, pero pagaban menos, no se pagaba prácticamente. Y si daban dinero, te pagaban la mitad para este torneo y la otra mitad te la debían para el próximo. Entonces cuando el otro venía, te pagaban lo anterior y la mitad de ese, y te dejaban la otra mitad y así iba todos los años. Era una forma segura de garantizar el que pudiera jugar. Sí, pero no era lo más correcto porque el dinero entraba. Hasta que fue con Arroyo Hondo, que ahí se pararon todas las aguas, ahí no pagaban adelantado. Ahí cambió. Sí, ahí cambió todo porque quienes dirigían, quienes brindaban con el dinero, es la gente que tiene dinero. Sí. O sea, son personas que saben qué hacer con el dinero. Sí, porque estos clubes en su mayoría eran clubes que eran por cooperación. Sí. ¿Tú sabes lo que pasa? O sea, Dios no te da nada que tú no estés preparado para tener. Sí. Cuando Dios te pasa por el periodo de prueba, y luego sin prueba no hay bendición. Hasta que tú no agotes exitosamente ese periodo de prueba, ese desierto que tú lo cruces, victorioso, entonces tú vas a poder manejar lo que Dios tiene para ti. Porque si te lo das, si te lo das antes, tú no estás preparado. Vamos a irnos al mundo, como decimos los evangélicos. Todas las personas que se sacan el loto, ese dinero, si nunca ha tenido dinero, no le pasa de 3, 4 años. Porque no están preparados para recibir un golpe de 50, de 40 millones. Porque se vuelven locos. Compran casas que no pueden mantener, compran carros que no pueden mantener. Y a los 3 años, al no poderlo mantener, porque al saco que nada más le sacaba, el fondo se lo estaba viendo. Entonces, como el saco vacío no se para, entonces tu vida comienza a derrumbarse y regresas al barrio, en peores condiciones, porque ya tú probaste lo que era bueno. Entonces, vives con la nostalgia y entonces con la amargura. Vives la depresión. Claro, entonces yo tuve que pasar todo el desierto que yo pasé como jugador, venir a jugar aquí descalzo, sin tenis, sin ningún tipo de buena alimentación, sin nada. Entonces, para luego yo coronar, para luego yo obtener el galardón que realmente yo merecía por mi trabajo, por mi sacrificio, pero eso no lo hice yo solo, eso lo comenzó Feliz Aguasanta, después siguieron muchos, como Osiris Duquela, como Faisal Aver, Humberto Rodríguez, Eleandro de la Cruz, Sergio Abreu, Alejandro Abreu, y todos esos entrenadores que yo pasé por la mano de todos ellos de la época, porque de una u otra manera, cuando encontrábamos en la selección, cuando encontrábamos en los equipos que yo participaba, o como refuerzo en el interior, o aquí, o sea, que independientemente de mi talento y de mi disciplina, sin el apoyo de ellos, no voy a ningún lado, porque yo lo tengo todo, pero no tengo orientación, yo tengo un dinero conmigo, pero no sé qué voy a hacer con él, si no encuentro una persona que me oriente bien y me ponga a producir ese dinero, yo no voy a ganar con él guardado. ¿Qué motivó? ¿Cuál fue la mayor motivación de que te inclinaras por el basquetbol? Mira... Y que pudieses profundizar tanto conmigo. Yo fui preselección de voleibol, porque yo vengo del barrio donde pasamos, un barrio de voleibol, y estando yo practicando en la selección de voleibol, ya yo estaba en la selección de voleibol, con entrada del brasileño, o sea, que se llama Decio Bioti, yo abandoné la de voleibol porque había una plaza en el baloncesto, habían dos plazas, y yo fui a yo pelear por una de esas dos plazas, y en vez de quedarme con el puesto 10, me quedé con el puesto número 9. Entonces ya, o sea, llegué a la selección, ya todo se acabó, se paró el estudio, se paró todo, ¿entiendes? O sea, llegó mi pasión, mi mamá creía que yo fuera médico, no la complací, no fui el médico que ella quiso, pero yo fui el basquetbolista que yo quiso, y no me arrepiento. No tengo dinero, no tengo posesiones, pero tengo trabajo, y puedo comer, y puedo... Tengo una historia de méritos, claro, un reconocimiento a lo que fue esa gran carrera, que difícilmente hoy uno pueda ver otro jugador, por un tema, primero, de las coyunturas, cómo han cambiado, y segundo, de la trayectoria. Sí, porque... Yo hace bastante tiempo, el atleta, el atleta de ahora tiende, que cuando se ve con cinco centavos, se alegra mucho su vida. Y el tema de la protección de esos grandes contratos, los limitan, los limitan a los mercados como el nuestro, que económicamente no son los fuertes que vienen a hacer entrenamientos, y luego que tienen la oportunidad que en otro lugar, pues ellos ya no requieren y lo que hacen que los protegen, para proteger su contrato. Evidentemente. Eso sucede en todas las áreas. pero yo creo que el paso más trascendental de mi vida, independientemente de baloncesto y todas esas cosas, y del pabellón de la fama, y todas esas cosas que yo podía alcanzar es mi conversión al cristianismo. Eso para mí ha sido mayor que el pabellón de la fama, mayor que toda la fama, que todos los aplausos, toda esa gente, así cuando yo todavía voy a cualquier mall, yo puedo ir a cualquier mall contigo ahora, y pasa lo mismo, porque el baloncesto nuestro trascendió en la sociedad. Totalmente. Entonces hay muchas personas que pasan de 40 y pico de años, 50 y qué sé yo cuántos años, conocen a uno. Por ejemplo, difícilmente que un jovencito de estos va a practicar ahora. No sabes quién es un niño, pero ¿sabes qué? Pero eso es culpa del club, que no hace, por ejemplo, cosas como esta. Y ese balbufeo, ¿quién es? Ah, déjame ver. Ah, pero el tipo es un verdugo, pero mira, yo no sabía que por aquí pasó. ¿Tú entiendes? O yo lo había ido mencionando, porque yo no sabía que era de aquí. O sea, que yo jugué en el club de Tepotapia y de Vinicio Muñoz. Entonces te decía que lo más importante que me ha pasado en mi vida, ellos ser cristianos. Dios me ha dado la oportunidad de tener este ministerio que se llama Un Canasto para Cristo. ¿De qué trata Un Canasto para Cristo? Un Canasto para Cristo trata de yo ir a cualquier punto del país sin cobrar. Claro, me tiene que dar mi gasolina y mi comida, porque es lógico. Pero dinero, no he sido dinero para eso. Y para yo dar mi testimonio como atleta y de cómo yo llego a los pies de Cristo, cómo en mi vida antes y después de Cristo. Y le doy una práctica cristiana. El que quiere querer y habla a su corazón, pues Dios está ahí con los brazos abiertos. Que no, pues, yo sé que la semilla que yo siembro donde el Señor me manda no retorna vacía. Eso sí, yo sé. Un año, dos años, en el tiempo de Él. Pero la palabra debe ser predicada. Obligatoriamente la palabra tiene que ser predicada. Si yo abandono este ministerio ahora, Dios pone 10 por esto. Sí. Porque tú no se para. Sí. Y yo no quiero estar caliente. Pero tú has vivido, viviste varias etapas dentro de la juventud, dentro de la fama, dentro de también momentos de caer. Claro. Y de cosas que uno no tiene que motivarlas, sino simplemente saber que existieron para corregirlas. Sí, claro, claro. Porque lo más importante no es caer. No. Lo importante es levantarse. Esa vez que yo caí por consumo de marihuana. El próximo año yo veo como siendo líder en punto y en más valioso. O sea que eso no... No aminoró. No, no aminoró. Todo contrario. Te motivó mucho. Sacó el tigre que yo tengo dentro porque la gente piensa que para tú meter tiene que punto y jugar bien tú tienes que hacer esto, usar tal tipo de droga y eso no es nada. Si tú no tienes talento tú no vas para ningún lado. ¿Entiendes? Y eso lo fue. Yo digo que en el béisbol dicen se está inyectando. Digo, pero hay que darle a la bola. Si tú no vas el contacto, por más que te inyecte, no no va a pasar nada. Hay un pelotero que no va a decir su nombre no es que vendió una demanda. Que se inyectó todo lo que pudo en su vida y lo que daba era globitos. 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 O sea, que tú tienes que tener talento, tú tienes que tener disciplina para esas cosas. Que está indebido, que no a las drogas, no a los esteroides, no a nada de eso porque yo por ahí pasé y lo que hice fue hacerme daño yo mismo y no me da vergüenza decirlo, todo lo contrario. Que me disculpe, pero tiene que decirlo un grande. Para que los que están abajo sepan que nadie está exento de nada, que todos estamos a merced de cualquier situación y más cuando tú vienes de la pobreza, cuando vienes sin poca, si vienes sin mucha orientación, cae en la mano de cualquiera y aun que tú vengas de un entrato social alto, esta cosa de ser artista, de ser deportista, es un compromiso muy grande y tú pasas mucho tiempo de soledad porque cuando se baja el telón, entonces ahí viene la soledad, vienen los malos pensamientos y vienen las tentaciones. Y la falsedad también de mucha gente que se acerca no de verdad donde la persona, sino donde el reconocimiento anda también buscando apegarse y eso es negativo. Yo nunca iba hasta dudar de los amigos, de los hermanos. Yo nunca iba a la cancha con bulto, yo me iba con mi uniforme solo para que nadie me caiga bulto. Porque se encuentran muchas cosas y la gente se le pega a uno por lo que no por el hombre. Por eso yo dejé por ejemplo de salir con mujeres del deporte porque yo entendía que ella estaba saliendo conmigo por la franera, no es por el hombre. Cuando yo me di cuenta de eso, digo no, pero hay mujeres por otros lugares. Entonces pude hacer mi vida por otro lugar. Yo meto mi bolita a veces, yo meto mi bolita también, yo meto mi tirito esto, hey, ¿qué pasó ahí? Inicio, ¿hacia dónde vamos ahora? No, vamos ahora al centro olímpico, a la escuela de báquetbol, a la escuela de báquetbol. Tú sabes que yo en los años de 72, 73, yo en Monsalbete de 12, 13 años. Venía aquí a estos lugares, ¿te se recuerda del aeropuerto General Andrews, ¿verdad? Sí. Por aquí se daban unas, mucho mango, pero se daban muchas aullamas, y aquí venía yo con un grupo de palomitos de por mi casa a buscar aullamas para acá, porque esto era una selva. Y de repente Buchi García Saleta en los 11 juegos, no me recuerdo dónde fue que celebraron, dijo que tenía autorización del presidente de la república de pedir la sede siendo mentira. Y cuando vino allá para acá dijo el presidente, bueno, tú pediste la sede construye, ¿cuánto es? Te toca construir. Te toca construir, ¿tú quieres construir? Vamos a construir, ¿cuánto es? Dale para allá. Entonces, este es el centro olímpico, las ciudades le han pasado tantos atletas, un tanto abandonadas, descuidadas, pero nada, en nuestro centro olímpico este es un pulmón que nosotros tenemos... Yo siento que nuestros deportistas han tenido poca oportunidad de formarse en escenarios normales, que ustedes han tenido que expresar, o sea, que ese talento lo han desarrollado en las calles y en esa fe interna o en esa fuerza interna de querer hacer las cosas. Sí, y fíjate lo que pasa, antes se entrenaba el año entero, cuando nosotros jugábamos al baloncesto superior, practicábamos el año entero, ahora es una semana antes y dos, y no te da tiempo a que nadie se desarrolle, que entonces ahora, al haber tantos torneos callejeros y en clubes que pagan hasta 20 y 30 mil pesos por un juego, y en todas las provincias del interior hay muchos torneos superiores, entonces los muchachos no se dan cuenta que nuestro cuerpo no es un carro, que tú le eches gasolina y le va dando, y le va dando, y le va dando, y cuando se acaba tú vuelves y lo llenas, entonces se le olvida que en nuestro cuerpo cada cierto tiempo hay que darle un reacondicionamiento físico para estar siempre apto y descansar el cuerpo, porque si no lo descansamos tenemos problemas. Es una máquina agotable que se agota. entonces nosotros estamos en una condición de que de que no queremos hacer tantas tantas cosas extras como antes, yo antes tiraba mil tiros todos los días y encestaba cien tiros libres todos los días, eso era diario, ese era mi pan de cada día. Esa práctica era permanente. Sí, eso era mi extra, eso no tenía que ver nada con la práctica del equipo, nada. Y ahora los jóvenes que tienen la escuela, ¿de qué edad oscilan? Siete a diecisiete años, nosotros estamos lunes, miércoles y viernes de cuatro, hace la tarde aquí en los centros olímpicos, la cancha nueve y diez frente al pabellón de voleibol. Pero los muchachos de ahora no sienten como ese amor, como esa pasión, esa entrega, ellos van como muy un poco descontraídos y se preocupan más por los tenis nuevos y se preocupan más por los tenis de marca que por realmente aprender a jugar. esos prosúper que nos tocaban a nosotros. Sí, y esos campeones, y esos campeones que nos tocaban y no, mira, aquí uno venía a uno realmente jugar, a uno entregar todo lo que tenía, porque teníamos un sueño independientemente de los chelitos, los chelitos no eran la principal ambición. No, no, no lo eran. Inclusive, la competencia entre los jugadores era mayor. Mucho mayor. Era mucho mayor, o sea, si tú eres bueno, yo voy a ser mejor, yo voy a ser también. Claro, claro. Bueno, ustedes tuvieron ese equipo que fue a los Juegos Panamericanos de Panamá, Centroamericanos, no Centroamericanos, que fueron los que ganaron, de ser un equipo de todos estrellas. Claro. Todos estrellas. Y que conste que no eran un equipo tan alto como los demás, porque nosotros, la gente no sabe, nosotros le ganamos al mejor equipo de Puerto Rico en su historia, Raymond Dalmau, Nethaliz Rivera, El Brown, que medía 6-2, o sea, una playa de jugadores, de los mejores jugadores de ese tiempo. Los mejores, Puerto Rico llevó su mejor selección, Cuba fue que no fue, pero Panamá tuvo la selección mejor, y nosotros tuvimos muy buen entrenamiento. Aquí vino, por ejemplo, la estrella de Tiny Archibald, aquí vino Houston Rocket, para la época. para los que no saben quién es Tiny Archibald, Tiny Archibald, es un jugador que mide 5-10, que tiene el récord que yo entiendo, que es más difícil para romper, líder en puntos y líder en asistencia. Entonces, vinieron muchos jugadores en NBA, vinieron muchos jugadores en NBA para jugar, para foguearnos. Nosotros tenemos un campamento aquí de la Golf and Western en el año 75, en el año 77, que que tenía ambulancia, tenía enfermeras, le dábamos juguito en los recesos, y al año tuvimos que suspenderlo, porque porque la federación de ese entonces quería la patria técnica y la gente de la Golf and Western se lo dieron, pero de que le hablaron que querían la parte administrativa y le dijeron no, nosotros lo desbaratamos y terminamos lo desbaratando. ¿Y quiénes eran los entrenadores de ese entonces? Hugo Cabrera, Eduardo Gómez, Fran Prat, Aldo Lecho, Vinicio Muñoz, Víctor Chacón, o sea, era la selección que estaba concentrada ahí. Manolo Prince, no estaba... Manolo Prince. Pepe Rosón. Pepe Rosón. Estábamos concentrados en un lugar... Pero todos también... Todos. Personas destacadas y desarrolladas. Y con un respeto. Y con capacidad. Fuera y dentro de la cancha. Y con capacidad. Sí. Y con capacidad. Lo que sucede es que la federación de ese entonces no entendía muchas cosas y no entendían que la Golfo en Western le iba a dar la parte administrativa también. Porque también ahí habían cosas de que ese comunismo rancio. Muchos de los directivos no recuerdo ahora mismo sino en Chimpinedo. y esa gente metido ahí con ese comunismo rancio ahí que no que los gringos pero ven acá la ayuda si no es de algo ilícito se puede tomar donde ven. ¿De dónde salen los mejores atletas dominicanos? Los que traen la medalla al país son militares. Son militares. En su mayoría son militares. Que es la forma también de ellos poder compensarlos. El 80%. Sí. Pero ganando cinco cheles. Sí. Pero para poderlo proteger en el aspecto de que puedan entonces desarrollarse tienen que llevarlo hacia allá. Claro. Y la disciplina. Por cheles. Por cheles. Porque aquí fuera de eso está Bolívar que Cristóbal Marte agarró a eso a esa mujer y la puso a Bueno dio un ejemplo. Dio un ejemplo de que se puede. Ahora que se está buscando que no se está buscando oye que se busca o no se busque eso no es. Es que él invirtió en un principio cuando nadie creyó cuando fueron como la gente de por allá de la zona este turística que siendo eso Guasábala Monticula Montacana Ah bueno yo no quiero decir nada No, no es la realidad Creyeron en un proyecto turístico tuvieron visión invirtieron y ahora No porque a la gente muchas veces el morbo es lo que lo alimenta y siempre hay que sacar aspectos negativos lamentablemente una sociedad que no quiere dar a demostrar las tantas cosas positivas que tenemos y por eso casualmente es nuestro espacio Vinicio nosotros agradecemos ese gesto y esa oportunidad que nos da de que la gente conozca la otra parte de Vinicio Muñoz no solamente los canastos no solamente la fama sino también esa persona que tuvo una formación desde un centro humilde pero con una base familiar claro sólida sólida que es la que te ha garantizado poder así mismo enfrentar la vida y cooperar con tus hijos claro realmente nosotros esos son los elementos que queremos sacar al aire para que la gente sepa que se vive más allá y que siempre hay una oportunidad de crecer y de ser tú sabes yo también te agradezco porque a veces las personas entienden que los basquetbolistas los atletas después que se retiran estamos mendigando por ahí estamos en lugares paupérrimos y cosas que nosotros podemos ser útiles nosotros podemos ser útiles lo que pasa es que somos muy dados nada más a buscar a la persona cuando esté en la fama sí y que también muchas personas piensan que la vida y todo es alrededor del dinero y de los intereses que giran hay una parte que es la parte sentimental la parte que tú que tú tienes dentro que tú quieres ponerla que tú quieres dar pero no te dejan dar cuando ya entienden que supuesto di que está en peligro y no es así nadie tiene nada el tiempo el tiempo se encarga de poner todo donde va y realmente por eso que dicen que el tiempo de Dios es perfecto es perfecto y así lo es y así lo es muchas veces luchamos por conquistar cosas y no lo logramos en el momento que menos se espera ahí están bueno porque es que las cosas tenemos que hacer en el tiempo de Dios la iglesia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol tiempo para todo para llorar para reír para bailar para nacer para morir para todo tenemos tu tiempo pero no es en el tiempo nuestro es en el tiempo de Dios así mismo entonces nosotros vamos ahora vamos a entrar a la escuela para ver como tú te entregas a esos jóvenes en su formación mi entrenador y yo gracias gracias